Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, daros la enhorabuena por la organización de este festival en su primera edición, que son las más complicadas. Lo cierto es que comenzar siempre es difícil, pero con una persona como Fernando creo que todo se facilita y se ha visto que se ha facilitado. Hoy estoy aquí y estoy en calidad de director de ESAT y la verdad es que para mí es un motivo de orgullo poder presentar la persona que a continuación vamos a escuchar y de la cual vamos a aprender tremendamente. Ella es Carolina Cruz Neira y es pionera, como todos vosotros sabéis, y referente mundial en las áreas de realidad virtual y visualización interactiva. Se graduó a cum laude en ingeniería de la computación, fue becada para su máster y posterior doctorado en la Universidad de Illinois en Chicago y es mundialmente conocida, como todos sabemos, por ser la creadora del sistema de realidad virtual CABE, que fue ni más ni menos que su trabajo de tesis doctoral. Y luego, posteriormente, todos los que hemos estudiado algo de computación gráfica hemos heredado tus estudios y tus APIs y tus proyectos. Ha dedicado gran parte de su carrera a transferir los resultados de la investigación en realidad virtual a otros equipos de investigación. Esa es una característica de Carolina que realmente nos llama la atención, su enorme generosidad para todos nosotros y para la comunidad de investigadores. Y también, por supuesto, provocó la transferencia tecnológica entre sus investigaciones y la propia industria, así como también comenzó a liderar proyectos empresariales. La doctora Cruz ha encabezado numerosos proyectos de código abierto con los que ha implementado una amplia variedad de tecnologías gráficas que se han convertido en herramientas estándar para la industria actual. Ha recibido fondos de millones de dólares de la Fundación Nacional de Ciencia, del Departamento de Energía y del Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos, así como de grandes corporaciones empresariales, con el fin de llevar a cabo investigaciones dentro del campo de la computación gráfica. También es reconocida por haber fundado y dirigido centros de investigación de realidad virtual muy exitosos. Y como ejemplo pongo el Centro de Aplicaciones de Realidad Virtual de la Universidad Estatal de Iowa, la Empresa de Tecnologías Inmersivas de Luisiana y ahora el Centro de Análisis Emergente de Arkansas, apoyada por su director científico, Dirk Reyners, hoy también presente aquí en la sala. Trabajador inagotable, participa activamente en muchos comités tecnológicos internacionales, así como en comités asesores de tecnología para el Gobierno norteamericano. Recientemente nombrada miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, el más alto reconocimiento que un ingeniero puede recibir. Esto es similar a lo que puede ser el Nobel en Ingeniería, o sea que estamos hablando de una persona muy reputada a nivel mundial. Ha sido incluida como ACM Computer Pioneer y recibió el IECubo Virtual Reality, Technical Achievement Award y el Distinct Career Award de International Digital Media and Arts Society, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales. Fuera de laboratorio, le gusta aplicar sus investigaciones tecnológicas a las artes y las humanidades a través de actuaciones e instalaciones públicas con gran visión de futuro. Portada habitual de revistas tecnológicas y empresariales de renombre como Wired y Business Week, la consideran como una estrella en ascenso de la investigación en la próxima generación de pioneros en informática. Además, tengo que decir que ahora que tengo un conocimiento personal de ella, es una persona abierta, generosa y es un placer tenerla una vez más aquí. Muchas gracias. Pues buenos días a todo el mundo y es un placer estar aquí, tanto a Jaime como a Fernando. A Fernando lo conozco de hace casi ya 30 años porque nos conocimos de estudiantes. A ver si mi computadora me reconoce con todas estas luces. Vale. Y bueno, pues me alegra mucho estar aquí en Valencia y en España porque como siempre, como soy de casa, pues no tengo muchas oportunidades de venir aquí porque siempre apetece más traer, pues no sé, a un americano o a un alemán o a un francés, no vas a traer a una española a España. Pero en fin, les agradezco mucho a tanto a Fernando como a Jaime de venir aquí porque me hace mucha ilusión. Y un pequeño detallito también, aquí a Valencia sobre todo porque el oceanográfico lo diseñó un tío mío, el arquitecto Félix Candela, entonces me tengo todavía más cariño al estar aquí. Y bueno, los organizadores me pidieron que diera una charla un poquito mezcla de cómo he llegado a donde yo he llegado y luego un poquito, pues lo que hago. Entonces, pues la primera parte voy a daros un poquito de cómo hace una española y está en Estados Unidos haciendo lo que yo hago para que veáis que es una transición, pues no sé, un poquito lo que uno hace, un poquito suerte y un poquito, pues no sé, aprovechar un momento en particular. Yo empecé, nací en Venezuela porque mis padres que andan por ahí en la audiencia en ese momento tenían su compañía en Caracas, pero somos todos por la familia de mi padre de Alicante y por la familia de mi madre de Asturias. Yo me crié en Alicante, en el colegio Calasancio, que algunos seguramente lo conoceréis, un colegio solo de niñas y de ahí cuando, desde muy pequeñita, pues como hacer, dijéramos, para poner a hacer ejercicios, me metieron a una escuela de ballet y también eso me gustó mucho. Estuve con la escuela de Magdalena Rueda en Alicante y también en el Conservatorio de Música de Alicante y por esa parte, pues estuve desde muy pequeñita envuelta en el mundo de las artes porque al hacer la carrera de ballet también había que hacer un poco de bellas artes y este tipo de materias desde muy pequeñita. Y yo, a mí me gustaría, me gustaba de pequeñita ser bailarina profesional y entonces me gustaba pasar muchas horas en el estudio de baile. Entonces, cuando llegó el momento, yo soy de la época en que se hacía el BUP y el COU y todas esas cosas de aquí en España, y cuando llegó el momento de decidir o letras o ciencias, pues no escogí ciencias porque me gustaran, escogí ciencias porque era más rápido hacer los deberes y los exámenes y todo eso porque así me dejaba más tiempo para ir al estudio. Como os imaginaréis, pues leerse un libro de historia y luego hacer un resumen y todo eso, pues se tarda mucho tiempo. Y resolver una ecuación matemática, pues si sabes cómo hacerlo, no llega ni cinco minutos. Y bueno, por ahí me metí en la ciencia sin pensarlo. Y también, pues tuve mucha suerte, soy hija única y muchos veranos y vacaciones, pues estaba con mis padres y vi cómo llevaban ellos su empresa y su negocio y aprendí pues un poco el instinto ese de negocio, de tomar decisiones, de relacionarte con gente, de vender algo y todo ese tipo de cosas. Y pues con todo esto, pues viajamos también por todo el mundo desde también muy pequeñita y también pues me acostumbré a estar cómoda en cualquier sitio, en hoteles, en personas que no entiendo los idiomas y todo eso. Y yo creo que eso me ayudó mucho porque luego después, cuando llegó la época de hacer la carrera, pues yo la verdad que no tenía ningún plan en particular, porque a mí me interesaba o ser bailarina o ser veterinaria. Y mis padres que están ahí sentados, ninguna de esas carreras les gustaban a ellos. Entonces yo dije, bueno, pues lo que queda es vosotros meterme en cualquier cosa. Y mi padre pues vio que el futuro, porque estamos hablando de los años 80, el futuro era computación y entonces quiso que hiciera esa carrera. Y me regresé a Venezuela porque había una carrera nueva que era en, no sé cómo se dice en español, eso es otro problema, el español mío me falla a veces. Era una carrera, como se dice, una universidad hermana o... Tenían un convenio con el MIT para que la carrera en Venezuela era equivalente a la carrera del MIT. Y me fui allí. Y como seguía bailando, seguía haciendo las otras cosas, porque lo de computación no me interesaba mucho, todo era quitármelo de encima. Déjame que me quite esta clase de encima porque me quiero ir a la estudio. Déjame que me quite esto de encima porque me quiero ir a la playa. Entonces, me gradué la primera de mi promoción, me gradué cum laude y a consecuencia de eso el Rotary International me dio una beca que aquí en España me parece que se llaman becas pro-paz, que son para ir como embajador internacional a otro país. Y me mandaron a Estados Unidos, específicamente a la Universidad de Illinois. Y allí, pues, empecé a hacer un máster y la beca del Rotary, pues, era solo un año. Pero una vez que estaba allí en Estados Unidos, la verdad que a mí me gustó la vida americana. Hay personas que a lo mejor van y echan de menos a España y eso. Pero yo como viví saltando por todas las partes del mundo, pues, no... Me gustó esa vida y decidí quedarme. Entonces, también, como se dice, estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, las empresas de... High Performance Computing. ¿Cómo se dice High Performance Computing? De supercomputadores y todo eso, IBM, en aquel momento Thinking Machines, Cry Research. Estaban buscando cuatro estudiantes por todos los Estados Unidos. Para darles un entrenamiento especial en supercomputación, el tipo de programación que tienes que hacer en esos sistemas tan masivos. Y yo, pues, apliqué y tuve la suerte de que fui una de las cuatro seleccionadas. Y me pasé un año entero en el TJ Watson Center, que es el centro de investigación de IBM en Cry Research. Y los que sois un poco más mayores os acordaréis de Thinking Machines Corporation y el Connection Machine y todo eso. Y eso fue también un año muy interesante para mí porque aprendí muchísimo. Yo no sabía casi nada de supercomputing y aprendí mucho a manejar sistemas masivos de miles y miles y miles de procesadores y el tipo de programación que haces para sincronizar todos estos procesadores, todas las cosas relacionadas con redes y todo eso aprendí mucho en ese año. Y cuando regresé a la universidad de haber tomado ese año, pues, estaba en un momento que, bueno, no sabía qué hacer, porque qué hago de mi tesis, qué voy a hacer de carrera. Y me crucé el camino con la clase de computación gráfica, de computer graphics. Y dije, hombre, pues mira, esta es una asignatura que mezcla un poco la parte técnica y la parte artística. Entonces, esto me interesa. Y en la Universidad de Illinois había un laboratorio en esa época muy famoso que se llamaba Electronic Visualization Lab. y se hizo muy famoso porque hicieron la primera película que llevaba efectos especiales de computación, que fue la primera Star Wars. Si os acordáis de la primera, no Star Wars, la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias hay dos o tres escenas que hay un efecto especial que se ve el Death Star, la estrella de la muerte, así flotando en el medio y eso. Esas escenas se hicieron en el Electronic Visualization Lab. Y entonces tuve mucha suerte porque me aceptaron para terminar allí mi máster. Y lo mismo, era el momento en el que computación gráfica estaba empezando un poco a despegar. empezaba a ponerse en uso y participé en la creación de varias empresas relacionadas con el uso de gráficos en ambientes de producción. Y a consecuencia de eso, pues, me hizo mucha ilusión porque a los dos años de estar en Estados Unidos, pues, mi trabajo, conseguí mi primera portada en una revista que se llama Computer Graphics World, que algunos vosotros la conoceréis. Y, claro, os imagináis, una chica de 23, 24 años llega a Estados Unidos y a los dos años estoy en la portada de una de las revistas más importantes a nivel internacional sobre mi trabajo en visualización científica. Eso me llevó a un trabajo de Wall Street. Cuando terminé el máster, me llamó IBM y me llevaron a trabajar a Wall Street porque estaban introduciendo la arquitectura RISC y yo era una de las pocas personas que estaba desarrollando gráficos en Assembler, en lenguaje Assembler. Y desarrollé todo el back engine, el back engine, ¿cómo se dice eso? El back engine, ¿vale? En Assembler para computación gráfica y estuve allí en IBM. Pero eso me dio también la oportunidad de experimentar el ambiente corporativo americano. Y eso no me gustó. Eso sí que os digo que no me gustó nada. Es un ambiente muy, muy duro. Las empresas son muy impersonales. Les das tu vida, les das todo lo que tienen y de repente hay una pequeña bajada en la producción y te ponen de patitas en la calle sin explicaciones de ninguna clase. O no hay vacaciones, empiezas con dos días de vacaciones al año y por cada año de trabajo te dan un día más. En fin, hay muchas cosas en el ambiente corporativo que a mí, viniendo del ambiente español, me pareció muy restringido, muy impersonal. Entonces estaba mirando a ver qué podía hacer en ese momento. Y me iba bien porque en esa época tenía yo ya unos 25, 26 años y era la directora del departamento de R&D, de investigación y desarrollo en Wall Street, en IBM Wall Street. Me iba bastante bien. Pero tuve la oportunidad de ir a una conferencia que se llama SIGRAF, que es la Conferencia Anual de Computación Gráfica. Y allí vi una exposición que se llamaba Tomorrow's Realities, que fue la primera exposición de realidad virtual. La primera exposición organizada de realidad virtual en el año 1991, que algunos ni siquiera habríais nacido en esa época. Y allí fui, experimenté las aplicaciones más avanzadas. Por supuesto, estaban gente del MIT, había gente de Princeton, había gente de University of North Carolina, gente de Stanford, en fin, todos esos nombres de universidades máximas americanas. Lo primero que hice, claro, como todo el mundo, ¡guau! Esto está cool, chulo, ¿cómo se dice aquí? ¡Chulo! Está muy chulo esto, está muy bien y tal. Pero después ya cuando, al día siguiente, cuando volví otra vez a ver la exposición otra vez, ya empecé yo a pensar, ¡uy! Pues esto de la realidad virtual está bien, pero como que no está bien. A mí me faltan cosas, no los cascos estos que estoy viendo, te los pones, pero a los cinco minutos ya te los quieres quitar porque te molestan. Y empecé a hacer ciertas observaciones. Por ejemplo, yo lo primero que me di cuenta es que, claro, te pones una cosa de esas y estás ahí tú solo en el ambiente virtual. Y sí, hoy en día hay avatares y todas esas historias, pero no es lo mismo que estar cara a cara con tus amigos o con tu familia o con tus estudiantes. Y eso a mí me molestó, fue una de las cosas que más me molestó la pérdida del contacto social cuando te pones los cascos. Eso no me gustó mucho. Después, quizá porque sea mujer, pero honestamente yo me encuentro en Estados Unidos más problemas con los hombres que no se quieren quitar la gorrita para ponerse el casco, el pelo se te descoloca todo. Te lo pones, te arruga, te pincha, te aplasta y te molesta todo ese rollo. Entonces, eso también me molestaba bastante. Otra cosa que me molestaba mucho es que cuando yo me ponía, por supuesto, los cascos, pues yo no sabía las otras personas alrededor mío qué estaban haciendo. Pensando ya así mal, 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 pues a lo mejor hay uno que está tirado por el suelo mirándome por debajo de las faldas, yo qué sé, porque como no veo nada, yo qué sé, a mí eso no me gusta. Y aparte, pues no sé, hay muebles, hay cables, hay cosas que me dan miedo moverme porque estoy en el mundo virtual, pero al mismo tiempo sé que en el mundo real hay cosas que no me entero y no me gusta, soy muy cotilla, no me gusta eso. Y luego después, pues también todas las aplicaciones que había en ese momento eran todas de entretenimiento, de juegos o aplicaciones para pasar el tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, había una muy interesante que era hacer surf virtual, porque eran los de la Universidad de Santa Cruz, de California Santa Cruz, entonces tenían un surfing virtual y todo eso. Pero yo pensaba, pues no me parece esta tecnología, sobre todo tan cara, porque en esa época era muy cara, hacer ese tipo de aplicaciones, porque quién va a gastarse un millón de dólares para surfear de forma virtual. Yo decía, bueno, esto tiene que tener alguna aplicación en industria de alguna manera. Y relacionado con el estar sola, pues lo mismo, no veo yo cómo vamos a trabajar juntos en este tipo de sistemas. Y en fin, pues ahí fue cuando a mí se me despertó un poco, dijéramos, la maniginación y dije, pues aquí hay muchas oportunidades, aquí se puede hacer algo completamente diferente, algo que ponga esta tecnología de verdad en marcha y que de verdad el concepto de realidad virtual se implemente de una manera que funcione, básicamente. Entonces me fui a hablar con el director de IVL, del Electronic Visualization Lab, y al principio fue un poco difícil porque nunca había tenido él chicas, estudiantes de doctorado, las chicas que había en el laboratorio eran todas del programa de arte digital y costó un poco que me aceptara con todo esto, porque no le entraba muy bien. Y para mí fue un poco de choque, porque viniendo de aquí, de España, ahora no lo sé porque hace mucho tiempo que no estoy aquí, pero cuando yo vivía aquí en España, pues no se mencionaba diversidades ni diferencias de género, ni hombres, ni mujeres, ni razas, ni nada. Y de repente me encuentro así como que todo el mundo está apuntando el dedo, uy, hay una chica, hay una chica, una chica. Y fue un poquito así incómodo porque era, no sé cómo decir, era muy difícil porque nadie en realidad se pensaba que yo podía hacer nada del punto de vista técnico. Tenía que andar todos los días, oye, que estoy en ingeniería, que no soy de arte, así es que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, no hace falta que se lo des a otro, yo lo puedo hacer esto. Andaba todo el día peleando de que me dejaran hacer cosas, o si me ofrecía voluntaria para hacer algo, me miraban todos muy raros, como diciendo, ¿esta qué va a hacer aquí con esta cosa? Y tal, en fin, si algunos quieren saber más de todo este rollo de ser mujer y todo eso allí, puedo hablar otro fuera de aquí, pero no fue muy fácil, fue bastante difícil, más que nada porque nadie pensaba que yo pudiera hacer nada, yo jamás estaba en la mente de nadie, nadie decía, Carolina puede hacer esto. Era siempre yo, que sí que puedo, que sí que puedo, como si fuera un niño pequeño, que me dejes, que lo hago y tal. Entonces fue un poco peleón. Pero yo, de todas formas, pues cabezona, yo como yo sola, pues me empeñé en hacer cosas. Mi profesor quería que hiciera cosas con cascos y todo esto, pero yo seguía pensando que los cascos no, hay que hacer algo más. Entonces, aparte de mi tesis, pues empecé a experimentar cosas y me inspiré un poco en mi experiencia de tener un teatro, un escenario y todo eso. Y yo no era Trekkie, aquí no sé si sois Trekkies, de Star Trek. Yo no sabía lo que era el Holodeck, ese de Star Trek. Después lo supe porque todo el mundo me dijo, ¡Uy, has hecho el Holodeck! ¿Qué es el Holodeck? Pero yo me inspiré más en un teatro y en una coreografía o algo así. Entonces, pues lo que terminé haciendo fue como un escenario virtual donde varias personas pueden entrar juntos a ese escenario y experimentar el mundo virtual juntos. Y como yo comentaba antes, fue un proyecto muy difícil porque nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Tenía una esquina yo en el laboratorio, andaba robando equipos por todas partes en la Universidad de Illinois cuando me enteraba que a lo mejor un profesor se iba y dejaba un laboratorio con unas computadoras. Pues yo iba a las tres de la mañana y me robaba todas las computadoras y me las llevaba a mi esquina del laboratorio. Otra vez hicieron una exposición en un museo y había dos proyectores que llegaron de vuelta del museo y nadie sabía qué hacer. Y lo mismo, un domingo, vine con otro chico y ayúdame que vamos a coger esos proyectores y los vamos a llevar a mi esquina y vamos a hacer cosas. Y así fue un poco a poco como fui haciendo la cosa, poco a poco. Y luego, cuando ya tuve el primer prototipo, de repente ya todo el mundo interesaba. Primero, mi profesor, claro. Él ya vio la cosa y dijo, oye, esta como que parece tonta, pero no es tonta. Y entonces ya a partir de ahí, pues ya me empezaron a poner un poquito más de atención y el mismo profesor me dio la oportunidad de presentar el sistema que se llama el CAVE en la conferencia SIGRAF del año siguiente, del año 92, fue cuando la presentamos. y se presentó en SIGRAF en el 92. ¿Sabéis lo que es un CAVE? Algunos, otros, a lo mejor no hay. Ahora os enseño un vídeo. Pero más o menos aquí tenéis la idea. Es una habitación toda proyectada por detrás y entras en la habitación y en cierta forma, una vez que entras, las paredes físicas como que desaparecen y estás completamente inmerso en el mundo virtual. Me parece que puse un vídeo. Hicimos varias aplicaciones de tipo visión, así como quiere hacer Digital Jove, como sería el siglo XXI. Hicimos aplicaciones de biología molecular, de astrofísica, de ensamblaje de ingeniería, de cosas médicas, muchas cosas. Y tuvo mucho éxito. Para los que no saben lo que es un CAVE, aquí hay un pequeño vídeo. Este es el CAVE que tenemos ahora en Arkansas. Este es un CAVE con esteroides porque tiene 26 proyectores y tiene un clúster de 26 NVIDIA cuadros y todas esas cosas, que son los que son estequis. Pero como veis, es un espacio que se comparte muy cómodamente. Aquí tienes dos arquitectos, están revisando un diseño. Este es un proyecto real. Es un proyecto que hicimos con el zoológico de la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. Querían experimentar un nuevo tipo de pabellón y, como veis aquí, de forma muy natural. Los arquitectos tienen una pregunta, invitan a un tercero, que puede ser cliente, puede ser el experto, y vienen. Y es un ambiente de trabajo muy cómodo y muy inmersivo. Y entonces, pues, cuando la enseñamos en Chicago, pues fue un momento muy, no sé, de, ¿cómo decirlo en español? De mucha satisfacción. ¡Ay, qué horror! Perdonad lo del español, porque no doy cosas técnicas nunca en español y me lío. Pero, como veis, por ejemplo, pues mira la cola que había cuando se enseñó por primera vez. La gente esperaba cinco, seis, hasta siete horas, esperaban, para una experiencia de tres minutos. Eso no lo espera la gente ni en Disney. Y toda la gente ahí esperando, todos como locos. A mí me cambiaron el nombre. Ahí tengo el, ¿cómo se llama? El ID de la conferencia. Me pusieron Cave Woman. El primer día tenía mi nombre, Carolina Cruznera y eso, pero los mismos organizadores de Seagraph, cuando vieron esto, al día siguiente me cambiaron el badge y me pusieron Cave Woman. Y desde entonces es el nombre en el que me conoce todo el mundo. Y ha costado casi 27 años que me vuelvan a llamar Carolina, porque hace poco ya me llaman Carolina otra vez. Pero fue muy agradable, porque fue éxito y fama, pues, de forma instantánea. La foto esta, que está ahí arriba, salió en la portada de la revista alemana de Spiegel. Lo mismo, yo jamás había salido en la portada de una revista y de repente estoy en el Spiegel. Y fue muy bien recibido, que sí, en cierta forma, es un poco quizá presumido de mi parte, pero sí llegué a cambiar el mundo, porque a partir de ese momento, realidad virtual empezó a entrar en las empresas. El Cave empezó a tomar mucha fuerza. La contribución, dijéramos, principal del Cave fue que abrió las mentes de que el concepto de realidad virtual no solamente se realiza a través de cascos, se puede realizar de muchas otras formas. Y después de que yo hice el Cave, el campo estaba como un poco estancado, desde que Ivan Sutherland hizo el último display en los años 60, hasta entonces que yo hice esto, pues, todo el mundo mejoraba los cascos, pero eran cascos arriba y cascos abajo. Y desde el momento que hice eso, pues, hicieron otras cosas, aparecieron los inmersades, aparecieron los reality centers, en fin, muchas otras tecnologías de realidad virtual que no eran basadas en casco. Y eso, pues, también a mí me dio bastante alegría. Entonces, en ese momento yo, pues, terminé mi doctorado, el desarrollo del Cave fue mi doctorado, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Tengo 29 años, he hecho esta cosa, ¿y ahora qué hago con ella? Tuve muchas ofertas de trabajo, como os podréis imaginar, desde sitios como la NASA, los Álamos, National Labs, y empresas privadas y muchas universidades. Y yo lo que tenía era un poco de curiosidad de, ¿a dónde va esto del Cave? Ya que lo he hecho, pues, tengo que tener un poco de responsabilidad de lo que he hecho y tengo que estudiar un poco más, a ver esto, ¿a dónde va? Pero yo siempre he sido muy práctica de todo lo que hago. A mí no me gusta lo que llamo yo hacer acrobáticas de tipo académico, donde hago una cosa muy retorcida, muy así que nadie se entera de lo que estoy haciendo, escribo cuatro artículos y me muevo a la próxima cosa rara que tengo que hacer. A mí me gusta darle salida al trabajo que yo hago. Y pensando todo esto, pues, también quería traer un poco la mezcla de mi otra vida, que es un poco más artística, de cosas relacionadas de expresión, de nuevo... Nuevo New Media. New Media, todo eso. Y también, claro, hay que hacer negocio, porque si estás uno ahí en Estados Unidos, hay que hacer negocio, porque hablamos, hay que hablar lo que hay que hablar. Uno está allí para algo, si no, no está. Y, en fin, pues, con todo eso en mente, pues, se me ocurrió, me di cuenta de que el mejor ambiente para todo esto, pues, era el ambiente universitario. Porque si te lo montas tú solo, si tú consigues tu propio financiamiento y todo eso, la verdad que todo el mundo te deja en paz, te dejan hacer lo que tú quieras hacer. Y, por otro lado, pues, tienes un contacto continuo de mentes jóvenes, mentes creativas, que también te mantienen al mismo tiempo al corriente de todo lo que está pasando. No te pones, dijéramos, a dormir, porque llevo haciendo este trabajo 30 años y son 30 años. Te mantienen un poco más así, espabiladas. Entonces, me fui a las universidades. Pero yo tengo mucha energía siempre y siempre me meto en problemas. Porque he creado, como ha dicho Jaime, en toda mi carrera, tres centros de investigación de realidad virtual. Y los tres siempre han sido muy famosos a nivel mundial. El primero fue el Virtual Reality Application Center en la Universidad Estatal de Iowa. Ahí, cuando yo llegué, no había nada. Pero al año de llegar, presenté un plan al presidente, al rector de la universidad. Iba a costar 80 millones de dólares el plan, porque incluía construir un edificio. Y me dijo, pues, vamos, vamos a hacerlo. Y en un año, recaudamos esos, no tanto 80, 76, 77 millones de dólares en un año, que está bastante bien. Para una persona como yo, que nunca había recaudado fondos por ningún sitio, construimos el edificio, que es este, el de arriba, y lo llevé yo de directora asociada por 12 años. Y trabajamos, lo empecé desde cero, construimos el edificio, pusimos muchos equipos, y empezamos de la nada. Y cuando yo me fui, en el 2005, teníamos 450 personas en el centro, entre profesores, postdoctorados, estudiantes de doctorado, estudiantes de máster, profesores haciendo sabáticos de todo el mundo con nosotros, empresas, gente de empresas, haciendo sabático también con nosotros. Y yo me fui cuando pasó el huracán Katrina. Me llamó la gobernadora de Luisiana, Kathleen Blanco, y me pidió que fuera a Luisiana a hacer lo mismo que había hecho en Iowa con los fondos de la recuperación de Katrina que tenían. Y allí fundé el de abajo, que se llama Light, el Luisiana Immersive Technologies Enterprise. Y eso fue una empresa privada. Estaba relacionado con la Universidad de Luisiana, pero Light era una empresa privada. Yo fui el CEO, y el objetivo principal de Light era ser una empresa entre el gobierno y las empresas privadas para ayudar con el desarrollo económico. Y en unos dos o tres años, pues lo mismo, ya tenía casi 30 personas trabajando en el Light. Estábamos generando unos beneficios de más o menos un millón, un millón y medio anuales. Hicimos muchas investigaciones que mucha gente nos decía que no se podían hacer, y las hicimos. Y, en fin, y ahora hace tres años el gobernador de Arkansas, como había visto lo que hizo en Iowa, lo que hizo en Luisiana, pues a mí y a mi marido, porque los primeros dos estaba soltera, pero luego por ahí entre medias me casé con Dirk, que está ahí en la audiencia, que viene del grupo del Fraunhofer IGD, de Dampstadt. Algunos de vosotros sabéis eso. Nos conocimos a través de eso. Y entonces nos llamaron a que fuéramos a Arkansas a hacer otro centro de este estilo. Y ahí es donde estamos, en el Emerging Analytics Center. Llevamos tres años y ya tenemos aproximadamente unas 25, 26 personas. Quizá 30 en agosto, si Jaime nos manda unos cuantos de sus chicos, que tenemos posiciones abiertas. Estoy buscando gente, si alguien quiere venir a Estados Unidos, hablarme después de la charla. Y ya llevamos, desde que estamos ahí en estos tres años, pues ya hemos generado unos 5 millones de dólares de investigaciones. Tenemos un proyecto, el proyecto total son 12 millones de dólares. Nosotros tenemos aproximadamente un millón, un poquito más de un millón. Son cinco universidades americanas, incluyendo Carnegie Mellon, Florida International y otras. Y el proyecto es sobre cybersecurity y la infraestructura de la red eléctrica americana, proteger la red eléctrica americana. Y nuestra parte, la parte que tiene que ver con visualizar la cantidad inmensa de información que viene, porque el tendido eléctrico es información que uno piensa, no sé, el tiempo, si hay huracanes, si hay terremotos que interrumpen el servicio. Hay, por supuesto, acciones de tipo terrorista, pero también influye mucho, por ejemplo, el mercado de valores, lo que pasa en Wall Street, cosas de tipo internacional. En fin, es mucha, mucha información que viene y nosotros estamos haciendo el frente visual que unifica toda esa información para que los operadores puedan tomar decisiones más rápidamente. Ahora, justo antes de venirnos, el departamento de Homeland Security de Estados Unidos nos acaba de dar un contrato de dos millones de dólares y crucemos los dedos, otros dos más la semana que viene, para trabajar, hay mucha polémica en Estados Unidos en estos momentos con la famosa, el famoso muro con México para la inmigración. Nosotros hicimos una propuesta de un muro virtual usando data para poder saber quién es quién, todas esas personas que cruzan las fronteras y no lo han aceptado. Entonces, vamos a estar trabajando con el departamento de Homeland Security, otro departamento que se llama ICE, que es el Immigration, no me acuerdo ahora cómo se dice, pero son, si vas a Estados Unidos de viaje, son los que os miran el pasaporte, son ICE y TSA, vamos a estar trabajando con ellos y un poco en la periferia con los militares. Tenemos también varias empresas americanas que nos están financiando el proyecto para usar realidad virtual en sus procesos de manufactura y otro tipo de cosas. Y, en fin, así termina yo, haciendo cosas de ese teso. Y luego, con todo eso, pues llega la fama. Todo el mundo te conoce, estás en revistas, la de abajo de la esquina es la revista aquí española muy interesante, hicieron un artículo hace varios años, pero en España muy poco, tengo que decir. Ves el Washington Times, he dado unos de estos TEDx ahí en Estados Unidos, ahora Dell, que es la que está ahí en el medio, Dell me están usando en su campaña publicitaria, entonces ando siempre en todos los folletos de Dell, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y todo eso, muchas cosas. Aquí veis a mis padres, hicieron una campaña por todos los Estados Unidos para promover realidad virtual y ese póster andaba por los centros comerciales, por los aeropuertos, por las pancartas esas en las calles y todo eso. Y claro, cuando pasa eso, pues luego viene la parte de Diva, que es el título de la presentación. Pues, estos son fotos porque me han hecho de esos reportajes que vienen a mi casa y me hacen fotos en mi casa y la doctora Cruz en su biblioteca, la doctora Cruz con sus perritos y todo eso. La doctora Cruz lleva un modelo de no sé quién y no sé cuántos y zapatos de no sé qué y bolsitos de no sé qué historia y de eso me han hecho varios de esos reportajes también. Y luego otras cosas también aún peores que me han pillado varias veces. Ahora ya, como ya llevo muchos años haciendo esto, ya no me pillan, pero me pillaron hace muchos años unos reporteros que no me dijeron para qué era el artículo, me empezaron a hablar, bueno, usted díganos de realidad virtual, ¿qué es? ¿Se siente bien? ¿Todo se aprecia bien? ¿Usted se siente bien y tal? Y yo, pues, bueno, los contesto y luego el artículo era sobre virtual sex. Ahora soy la gran madame del virtual sex allí. Y luego, pues, este tipo de artículos que pasan, ¿no? Que ahora yo, Cave Creator, este señor se ve ahí detrás, está abrumado por el aura superpoderosa de la doctora Cruz. Me pasan muchas cosas así. Y de vez en cuando, pues, me encuentro como el organizador del evento, Fernando Carrión. Hace muchos años me mandaba cómics que éramos nosotros los protagonistas. Muchas gracias, Fernando, porque en las noches esas de desesperación que hay un problema en el código y no te sale, de repente me llegaba un cómico de estos, un cómic del que, mira, cariño, venga, vamos a hacer algo virtualmente diferente y eso me anginaba mucho. He tenido mucha suerte, mucha gente alrededor del mundo me han hecho pasar momentos muy divertidos. Pero en realidad, pues, behind the scenes, ¿cómo se dice? Ah, ya lo sé, entre bastidores, entre bastidores, se dice en español, entre bastidores, pues, hay que trabajar mucho. Allí se trabaja como no se trabaja aquí. Yo he pasado muchos años de mi vida que dormía un día sí, un día no, para poder hacer todo el trabajo. Ahora ya no, ahora ya ha llegado un momento que ya estoy más tranquila, pero muchas cosas y a veces se duerme como en la foto de arriba, estábamos haciendo una exposición en Baltimore y pasamos tres o cuatro días sin ni siquiera ir al hotel y dormíamos para ahí tirados en una alfombra donde podíamos y en el centro, por ejemplo, me ves, yo no sé cuántas camionetas y cuántos camiones y cuántas historias he ido yo misma personalmente conduciéndolos por todos los Estados Unidos para llevar algún tipo de demostración, algún tipo de evento. En fin, se trabaja mucho esto, es trabajando con el, mi administrador de los sistemas, hay cintas por el suelo de cualquier manera las, no sé, un sábado a las tres o las cuatro de la mañana porque algo no funciona. Y en fin, pero lo dijéramos, lo que sí ha sido muy satisfactorio es que desde que hice el CAVE, pues en cierta forma ha dominado el mundo de industria, no el mundo público. La gente de la calle no está muy enterada de todo esto, pero hoy en día, por ejemplo, todos los coches que se conducen, cualquier marca, tanto si son marcas españolas, no sé, como los Seats o marcas alemanas como los Mercedes o los BMWs, los Ferraris, los Toyotas, cualquier marca de coches usan el CAVE en cualquier parte del proceso de fabricación ese coche. Las petroleras usan mucho el CAVE para todo tipo de investigaciones sobre los pozos, los yacimientos, ese tipo de cosas. El ejército americano lo usa muchísimo para entrenamiento, tanto el ejército de tierra, el aire, la marina, los famosos SEALs, todo esto lo usan mucho. Muchas empresas europeas, Airbus, Miel, Miele de los electrodomésticos, pero son cosas que no salen mucho a la luz. Prother and Gamble, los pañalitos de niños, se diseñan en el CAVE, en fin, muchas cosas así y llevan desde más o menos 1997, 1998, hasta ahora, pero son cosas que no salen mucho al ojo público. Pero ahora, como estamos con el renacimiento de realidad virtual, pues ahora hay muchas tecnologías nuevas y aquí veis que algunos prototipos que están empezando a salir, no sé, ¿los conocéis algunos de estos? No sé si han llegado a España, me dieron permiso para enseñarlos aquí, pero no sé si son esos o son estos, ¿cuáles son las tecnologías nuevas? Pues para los que sois un poquito más jóvenes, pues mira, ahí tenéis, los primeros no son prototipos, los primeros son equipos que se hicieron hace más de 30 años y ahora estamos aquí todos muy interesados en esto, han pasado 30 años en el medio y esto es lo que conoce el público de realidad virtual. Es muy triste, en mi opinión, es muy triste porque entre esas dos imágenes ha habido cantidad, cantidad, cantidad de trabajo en realidad virtual, muchísimo más productivo, se han hecho empresas que han ganado muchísimo más dinero con todo eso, se ha hecho mucho más beneficio, dijéramos, social, con otro tipo de plataformas y el público en general no lo sabe porque esto es lo que ven, esto es lo que ven y para mí eso me enfada un poco porque la realidad virtual no son cascos, no son cascos, los cascos son una implementación del concepto pero hay mucho más de eso, realidad virtual es cualquier tipo de tecnología que te lleva allí, no sé, allí puede ser un mundo de moléculas, allí puede ser el interior del cuerpo humano, allí puede ser un espacio de ecuaciones matemáticas, cualquier cosa, pero no son cascos, la realidad habitual no son cascos, yo lo comparo por ejemplo con zapatos, vosotros tenéis un par de zapatos en toda vuestra vida, los zapatos que son, es la implementación del concepto de una herramienta que me permite ir de aquí allí, ¿tenéis un zapato? Yo creo que no, tenéis zapatos de vestir, tenéis, como se dice, chancletas de esas para ir a la playa, las mujeres tenemos los tacones cuando vamos bien guapas, los chicos tienen las zapatillas de ir a correr, según lo que hagáis, tenéis diferentes zapatos, pues en realidad virtual no, en realidad virtual cuando os bañáis a bañar a la playa te ponéis los zapatos esos de tacones de estileto, porque los únicos zapatos que hay son estiletos, no hay más, esos son los que hay y te aguantas, eso no puede ser porque la vida tiene muchas facetas, hay muchas necesidades y eso es lo que estamos haciendo en realidad virtual, en todo lo que estamos haciendo, estamos doblando ahí como se pueda para enchufárselo ahí en ese casco y hay muchas aplicaciones, hay mucho tipo de trabajo que los cascos no es la plataforma ideal, hay otros que sí, no es que sean malos, son buenos pero no son los únicos y eso es por lo que yo en Estados Unidos estoy haciendo mucho trabajo en ese sentido porque yo para mí la realidad virtual por ejemplo no es, hay gente que separa esto es realidad virtual, esto es realidad aumentada y esto es realidad mixta, yo no hago esa separación de ninguna manera porque no hay separación entre todas esas tecnologías, porque la realidad virtual la gente dice bueno, son mundos completamente digitales, eso es realidad virtual, la realidad aumentada son mundos que mejoran o aumentan el mundo real, para mí yo lo veo que es lo mismo porque es básicamente una tecnología que nos ayuda a hacer algo de forma mejor, más cómoda, más rápida, más efectiva, entendiendo la mejor y dependiendo del contexto en el que nos encontramos, ese contexto define la tecnología que yo necesito y por eso nuestras investigaciones ahora en Arkansas nos estamos enfocando en dos cosas, una, estamos en mejorando el CAVE porque las empresas que comercializan el CAVE en las cuales yo no tengo nada que ver para nada con ellos, no quieren actualizar el concepto del CAVE a las tendencias que hay ahora, como todos sabemos realidad virtual hoy en día en la mente popular es una tecnología de consumo, es una tecnología barata, es una tecnología accesible, nadie quiere gastarse un millón, dos millones de dólares o de euros en comprar un sistema de realidad virtual, ese modelo ya está muy antiguo y nadie lo quiere, pero esas empresas se niegan a cambiar no solamente el modelo del negocio pero hacer un pequeño de una inversión en investigación y desarrollo para actualizar el diseño del CAVE, entonces yo llevamos ya tres o cuatro años que ando frita de e-mails por todo el mundo y Twitter y text y Facebook diciéndome que Carolina nos ha abandonado, que no hace esto, que está ahí embolsándose millones, que no me embolso ni uno porque yo doné todos mis beneficios del CAVE, los doné a la Universidad de Illinois para becas, o sea, yo no recibo ni un céntimo del CAVE y como ya me cansé de todo eso, pues mi marido y yo, Dirk y yo, dijimos el año pasado, bueno, pues nos va a tocar rediseñar el CAVE que no queremos porque eso ya no es el trabajo que hacemos nosotros, entonces hemos pasado un año rediseñando el CAVE y ahora tenemos el nuevo que estamos en el proceso de lanzarlo que es mucho más fácil de manejar, es muy sencillo y en Estados Unidos va a salir a la venta por unos 30, 30 mil dólares con todo, software, computadoras, trackers, proyectores, todas esas historias y usa el mismo modelo que el Oculus Rift o el HTC Vive, viene en una caja, lo sacas de la caja, lo enchufas y tienes tu SDK, no sé cómo se dice en español tampoco, SDK, el Software Development, no necesitas mantenimiento, no necesitas soporte, tú te lo manejas tú solo y no necesitas nada más que entiendas cómo manejarte en Windows y en Unity, y la otra área en la que estamos muy enfocados es de verdad entender los contextos de uso de realidad virtual, dónde la realidad virtual ayuda y en qué modalidad, aquí por ejemplo tenéis una foto, una cosa que estamos haciendo para una petrolera, estamos haciendo un proyecto con HoloLens y sí, el HoloLens tiene un field of view, un campo de visión muy pequeño, sí, acuerdo, pero el HoloLens no es una herramienta, no es un producto, es un prototipo, nosotros lo que estamos haciendo es usando ese prototipo para hacer el prototipo de las aplicaciones para estar listos cuando el producto salga, dentro de un año, dentro de tres, cuando sea y a lo mejor ni siquiera es un HoloLens de Microsoft, es otra cosa, el famoso Magic Leap que ya veremos si sale o no sale o los de Daycree o el HoloLens 2 que ya va a salir, pero estamos haciendo trabajo de equipo como veis aquí y toda la infraestructura del software de colaboración, de sincronización, de traer todo el Data Analytics y todo eso, estamos haciendo ese tipo de trabajo. Con el CAVE tenemos, lo llamamos ahora el CAVE in a Box, he puesto un pequeño vídeo para que lo veáis. Este es un proyecto que acabamos de terminar ahora. Nosotros no lo sabíamos, pero Arkansas tiene los, la central, el headquarters, ¿cómo se dice headquarters? La sede, la sede, tiene la sede central de muchas empresas americanas, está la sede de Walmart, que el Walmart se conoce, es quizá la empresa más grande del mundo, la sede de Walmart está en Arkansas, la sede de una empresa que se llama Dealers, que es equivalente al corte inglés aquí en España, es la tienda por departamentos más grande, está Dealers y Macy's en Estados Unidos, la sede de Dealers está en Arkansas y esta empresa se llama Hydro, la sede también está en Arkansas y son la empresa más grande de convellos, de cinturones de estos industriales y ellos, por ejemplo, pues diseñan los convellos para todos los almacenes de Amazon, los convellos de todos los aeropuertos, o sea, es una empresa muy, muy grande, pero están empezando a tener mucha competición de empresas internacionales y como sus productos son tan grandes no es que se lo puedan poner en una maletita y llevárselo o enseñárselo a un cliente, entonces estamos haciéndoles una sala de muestras virtual con el Kevinabox que ellos pueden llevarla a la casa de los clientes, a la oficina de los clientes, se instala en media hora, tres cuartos de hora y se desmonta también así muy rápidamente y como veis pues da más o menos el efecto muy similar al cave grande. Y nosotros pues siempre estamos mirando a tecnologías a ver un poco más económicas, aquí tenéis tres ejemplos de treadmills, de cintas de caminar, la de aquí arriba es una que hemos hecho que es militar, el sistema cuesta aproximadamente un millón y medio de dólares, eso no se puede usar en la casa pero eso da movimiento general para los soldados hacer entrenamiento. Hemos hecho, estamos colaborando con una empresa en Austria que estamos usando la siguiente de abajo, es un CyberEast de Austria y esa te permite andar un poquito más raro que la otra y te permite también agacharte con ella, entonces es una cosa más intermedia y tenemos también los Virtuix Omnix que me imagino que sabréis eso lo que es y tuvimos mucha suerte porque somos amigos del fundador de Virtuix y nos construyó dos hace ya varios años antes de que salieran oficialmente a la venda y son y esta es la que más estamos usando ahora porque principalmente por el precio hemos hecho varios estudios ergonómicos de todas las Treadmill y realísticamente cuando ves los resultados y las estadísticas no se gana mucho desde el punto de vista de performance de rendimiento gracias las personas cuando la usan se manejan más o menos igual en todas y la diferencia no justifica el costo y no solamente el costo la complejidad del manejo de los sistemas entonces nosotros aunque tenemos estas estamos enfocándonos casi todo en el Omnix y con todo esto pues lo ponemos junto en esta situación de que no sé cómo traducirlo y se ha quedado en contest driven collaborative environments que es ambientes colaborativos pero la plataforma de presentación al usuario depende del trabajo que cada usuario tenga que hacer en esa aplicación esta por ejemplo es para los militares americanos y tienes en el centro los soldados los que están en el campo de batalla ellos tienen que entrenar físicamente tienen que cansarse tienen que sudar tienen que moverse tienen que estar muy alertas de todo lo que pasa a sus alrededores entonces los tenemos en el treadmill los comandantes que están en la batalla en sí necesitan equipos muy móviles porque pasa cualquier cosa tienen que mover el campamento temporal tienen que hacerlo rápidamente entonces usamos una plataforma de realidad aumentada donde ellos ven todos los datos de la batalla en ese momento tenemos la otra plataforma que es como una mesa ahí ponemos a los pilotos de los drones y la última usamos el CAVE para el Situation Room que ahí es donde están los altos los generales hasta incluso el presidente de los Estados Unidos que ven una vista general de todo lo que está pasando no interfieren y lo único que necesitan es entender a nivel global lo que está pasando por si tienen que dar las órdenes esas más difíciles y más de última hora en la misma aplicación hemos construido algo parecido al cloud de realidad virtual y se conecta ni entra ni sale ni sale ni entra ni es persistente y todas esas cosas y estamos pues investigando a ver cómo eso ayuda este es otro ejemplo estamos trabajando con el colegio de medicina y es un problema general lo sabemos todos lleva muchos años ese problema en el aire el problema de los estudiantes de medicina teniendo que usar cadáveres para aprender y como todos sabemos los cadáveres pues es muy complicado porque por un lado son muy caros necesitan establecciones muy especiales hay muchos asuntos relacionados con la salud hay muchos asuntos éticos con los cadáveres no sé aquí en España en Estados Unidos es muy limitado el tipo de cadáver que las universidades pueden coger no pueden coger niños no pueden coger ancianos tienen muchas limitaciones entonces muchos estudiantes de medicina pues no llegan a practicar bien entonces les hemos hecho esta mesa virtual para hacer esas prácticas y estamos en este momento haciendo una serie de evaluaciones comparando un curso con los cadáveres tradicionales y otro curso con esto y veremos a ver lo que sale en las estadísticas hacemos entrenamiento militar como es información que no puedo compartir os enseño el concepto con un juguetito de un niño pero eso ya más o menos ya ahora es muy popular además el grupo que va a hablar detrás de mí va a hablar mucho de realidad aumentada este es otro ejemplo donde desarrollamos nosotros nuestro propio sistema de realidad virtual porque ninguno acomodaba la necesidad de aprender a soldar en Estados Unidos hay mucha necesidad de soldadores y las escuelas no gradúan lo suficiente y el embudo son los laboratorios donde sueldan no hay bastante entonces hemos hecho unos sistemas donde practican soldadura esto es muy interesante porque estamos trabajando con varias empresas donde desarrollan edificios que tienen que tener unas condiciones muy estrictas para controlar posibles incendios y lo que tienen que hacer ahora para conseguir que los edificios estén certificados por el departamento de bomberos tienen unos terrenos en medio del desierto por ahí por Nevada construyen el edificio y lo queman pero muchas veces pasa que los sensores no funcionan que el vídeo se ha roto entonces no pueden certificarse y tienen otra vez que gastarse otra vez varios millones de dólares en volver a construir el edificio y volverlo a quemar entonces nosotros estamos haciendo simuladores de supercomputing de high performance computing combinados con con realidad virtual donde los bomberos pueden experimentar el fuego desde dentro del edificio hoy en día no podemos reemplazar la certificación real no les permiten hacer eso lo que sí hacemos es planificar muy planificado la quema del edificio para que solamente quemen una vez nos aseguramos bien que los bomberos tienen todo lo que necesitan todos sus sensores todos sus datos todo 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 y en base a eso entonces van construyen y queman y eso les ahorra por supuesto muchos fondos y tiempo y mucha cosa así esto es una traducción que a lo mejor no es así field trips hay muchas carreras que tienen que tener experiencia en la calle por ejemplo los de ingeniería de caminos otro tipo de eso y es muy difícil hacer eso entonces nosotros estamos trabajando en proyectos que simulan esa experiencia en el campo donde pueden lo mismo medir poner sensores ver el tiempo todas esas historias porque las empresas se quejan de que contratan por ejemplo ingenieros de camino y luego tienen que perder uno o dos años entrenándolos a ir al campo a medir cosas y hacemos cosas así y yo como me gusta el arte pues de vez en cuando me da así el telele y hacemos cosas artísticas y ese por ejemplo es un proyecto que teníamos estaba financiado por la fundación de la ciencia americana The National Science Foundation y era un proyecto de redes de sensores o sensores de sensores no sé cómo se dice eso en español y era de lo más técnico seco que me muero proyecto para mí para otras personas no pero para mí y todo el en vez de software y todas esas historias y yo como si yo no me motivo pues como os imagináis mis estudiantes tampoco se motivan entonces para para probar los sensores y hacerlos robustos y todo eso dije bueno pues mira nos vamos a ir a hablar con esta compañía de baile a ver si nos dejan hacer una obra de baile y ponemos los sensores en los bailarines no vas a tener mejor test bed ¿cómo se dice test bed? test bed porque una persona tira da un tirón y ya se ha rajado un cable suda ya ha mojado todos los sensores salta arriba y abajo ya está agitando los sensores entonces diseñamos unos trajes no sé si veis un poco los cables en el chico bajándole por la pierna y veis también a la chica bajándole por el brazo y entonces hicimos una obra de baile donde el escenario estaba vacío pero proyectamos en 3D en el fondo del escenario y también en 3D por todo el teatro y les medíamos a ellos sus movimientos y todo eso y estaba todo coordinado y hicimos el test bed de esa manera los bailarines se portaron muy bien porque los quemamos los electrocutamos los pinchamos los cortamos pero al final hicimos unos sensores muy robustos pero luego hicimos una obra de baile que se vendieron los tickets normalmente en ticket master la gente vino dos fines de semana y quedó todo muy bien y hemos hecho varios de este tipo de puesta en escena como test bed porque es uno de los mejores test bed y ya para terminar pues ¿qué se aprende en todas estas cosas? por lo primero que se aprende es que si se exagera mucho la cosa al final viene y te te pica por algún sitio porque con todo esto de radio virtual la prensa se vuelve loca empiezan a decir cosas prometen de todo y luego te vienen a ti y le tienes que decir bueno no, no eso no se puede hacer ya me digas tú como es ah no pues me voy a buscar a otro que me lo haga ¿y qué pasa? se van a buscar al cara dura que dice ah yo te lo hago me quedo tus millones y luego se va a Jamaica porque no se lo puede hacer ¿qué pasa? todo ese área de mercado está muerta porque como ya se ha quemado alguien ya no quieren trabajar contigo ni con cualquier otra persona y eso sí hay que tener mucho mucho cuidado y más ahora hoy en día que las cosas son tan fáciles por supuesto realidad virtual es mucho más que una plataforma de juegos mi mensaje principal no hay talla única en realidad virtual hay mucha variedad de implementaciones según lo que se tenga que hacer yo personalmente creo que el contexto de cara a cara es muy necesario en el mundo de los negocios y no se reemplaza con un avatar quizá dentro de 20 o 30 años se pueda reemplazar pero hoy en día es muy difícil reemplazarme a mí con un avatar porque no es solo mi cara es mi cuerpo mis movimientos mis tics nerviosos mis cosas mi pelo y eso hoy en día no se puede hacer la regla habitual aún no está lista para que salga sin ningún tipo de supervisión se puede usar pero para dejarlo suelto no porque nosotros trabajamos con muchas empresas y siempre tienen algo ay que pasó esto que pasó aquello si bueno es que esto y lo otro y lo otro y es todavía un poco inestable y lo más quizá importante sobre todo ahora hoy en día todo el mundo tiene acceso a Unity todo el mundo tiene acceso a Unreal Engine y todo el mundo se puede comprar un Oculus o un Buy por 500 euros pero eso no quiere decir que sean desarrolladores de realidad virtual porque es un campo que hay que entender muchísimo muchísimo para hacer una aplicación desde nada más que poner cuatro scripts en JavaScript o C Sharp eso no mucho ojo con eso porque eso hay mucho por ahí y nos han hecho a nosotros nos han hecho mucho daño ese tipo de gente mucho mucho daño hacen aplicaciones que tienen mucha latencia nos enteran que la latencia es importante marean a la gente la gente se desmaya la gente se cae luego vienen a nosotros y dicen uy no no yo ya hice eso que va que va casi me muero ni hablar ni hablar yo no quiero saber nada de eso luego hacen aplicaciones que fallan que cada dos por tres se caen y la gente viene uy esa tecnología muy inestable que va que va ni hablar no quiero saber nada de ello y eso sí también ando yo mucha campaña con esto de eso y en fin ya para terminar para que no se me ponga Fernando nervioso mi visión de realidad virtual es un mundo muy diverso con mucho tipo de equipos estos son todo fotos de instalaciones en nuestro centro en Arkansas si alguno venís alguna vez con mucho gusto contactarme y os damos el tour del sitio pero según lo que uno necesite pues tienes que dar la plataforma adecuada y bueno pues todo esto por supuesto nunca se hace no lo he hecho yo sola yo he tenido mucha suerte me lo preguntaba Jaime anoche en la cena estoy aquí gracias a muchísimas personas personas que a través de los años han trabajado conmigo y personas que han aceptado muy bien todo el trabajo que yo he hecho a través de mi carrera y aquí estamos y seguiremos unos añitos más vale gracias gracias aplausos 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 gracias